Bien, como le comentaba, pese a los hechos violentos, el alcalde interino de San Miguel de Allende, Gonzalo González, no asistió a laborar en la presidencia municipal. Sí asistió a la misa de cuerpo presente de dos colaboradores, ahora sabemos, colaboradores cercanos, uno de ellos su chofer, que fueron víctimas, fueron asesinados en aquella irrupción al balneario Escondido Place, ubicado en la carretera La Salida a Dolores Hidalgo, un grupo armado, usted lo conoce, conoce la historia, irrumpió en este balneario y se llevó a cuatro personas, cuatro personas, entre ellas dos empleados municipales que fueron asesinados, junto con otro civil y otro más que convalece gravemente herido. Esto finalmente sacudió la opinión pública de San Miguel de Allende, pero en este momento lo que necesitábamos era alguna postura del alcalde en turno, sobre todo porque había una especulación y de acuerdo a los testimonios de testigos presenciales, se buscaba a alguien, este grupo armado buscaba a alguien y finalmente lo que ocurrió fue que secuestraron a cuatro personas y dieron muerte a tres de ellas. Para hablar un poco más de este caso y de la reacción que tuvieron en la presidencia municipal sobre lo ocurrido el pasado lunes, está en la línea telefónica mi compañero Roberto Gutiérrez. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenas tardes. Roberto, pues platícanos un poco, el día de ayer estuviste prácticamente en la labor de reporteo, que continúa hasta el día de hoy, por supuesto, pero ayer buscando una postura del alcalde interino Gonzalo González, quien finalmente toma un papel protagónico porque eran sus dos cercanos colaboradores los que fueron asesinados el día lunes. Sí, Javier, definitivamente, como tú lo dices, era importante obtener una versión propia de la voz del alcalde, por las circunstancias dadas, ¿no?, que esos jóvenes que fueron levantados, como precisa un comunicado en un balneario, que habían sido levantado cuatro personas, y entre ellos dos empleos municipales, y que posteriormente, tras una persecución, fueron encontrados ya muertos los dos empleos municipales, una persona más y un herido. Ante esto, pues, nos dedicamos el día de ayer a buscar la voz propia del presidente, del alcalde interino Gonzalo González, pero no se había presentado a trabajar. Estuvimos también intentando platicar con el secretario de ayuntamiento, más que esto fue imposible, una completa reserva de información, como el gestión social solamente nos refería que ya ellos habrían dado la información pertinente a Procuraduría para que siguieran las investigaciones pertinentes. Entonces, más tarde, Javier, pues, pudimos conocer que el alcalde estaba en misa de cuerpo presente de los dos empleos municipales en un hecho donde, al final de la ceremonia, él explica, da un mensaje breve, donde le convenció de dolor por la pérdida de los dos empleos municipales, uno de ellos, muy cercano a él, ya que era su sufer. Y, como bien tú lo dices, ¿no?, las especulaciones y sus rumores son precisos, ¿no?, que las personas que llegaron al lugar, al balneario, iban buscando a una persona. Así es. Según las crónicas que recuperaron versiones de los empleados del balneario, precisaban que buscaban a un alto funcionario, al parecer. Así es, y es un funcionario de nivel municipal, Javier. Correcto. ¿Cómo se llaman los dos empleados municipales que fallecieron? Es Gerardo y Alberto. Gerardo es el que fungía como chofer y el otro como acompañante del mismo. Este, este, oficialmente también conocimos que ellos dos siempre andaban con el secretario de Ayuntamiento anteriormente en esa función, Gonzalo González, y ahora como alcalde interino, una vez que Ricardo Villarreal pidió licencia para ir a contender por la detención federal, Javier. Correcto. Ahora, hay una aclaración que es necesaria. En el boletín que envió la Procuraduría mencionaba que Gonzalo González, perdón, que Gerardo Castañeda y José Alberto González, ahora conocemos los nombres, tenían cargos en la oficialía mayor y en la secretaría del ayuntamiento. Sin embargo, estos serían, digamos, sus lugares de base, pero ¿estaban asignados al alcalde como escoltas, como tal? Pues, precisamente, incluso, escoltas, Javier, lo podíamos definir en ese sentido de que acompañaban siempre a Gonzalo González. Asistentes, digamos. Él mismo, el día de ayer, en el mensaje, lo refiere, ¿no? Así es. Que eran sus colaboradores cercanos, amigos entrañables. Incluso, en el mensaje, relata una serie de detalles que a la convivencia cotidiana él conocía. Ok. Si te parece, Roberto, vamos a escuchar parte de lo que mencionó el alcalde Gonzalo González ayer en la misa de cuerpo presente. Estrajimos, evidentemente, un fragmento. Omitimos otros que, pues, involucran a familiares de los hoyoxisos, de los fallecidos, para evitar finalmente cualquier tipo de especulación. Pero yo creo que lo más importante es que este mensaje, pues, refiere y nos refleja la relación tan cercana que tenía con ellos el alcalde. Si te parece, vamos a escucharlo. Lo escuchemos, adelante. Adelante. Siempre les levanté conmigo y recordaré cuando escuche la canción que les gustaba, cuando vea un carro tuneado como los del puerto de Milla. Cuando me inviten a comer, que tanto presumía la comida, que era de su mamá, en todos estos momentos siempre los recordaré y nunca se irán de nosotros. Solo tengo de mi parte palabras de agradecimiento para estos dos servidores públicos que, más que compañeros, formaban parte de mi familia y que los quería como hermanos. A todos los familiares de Jere y Beto, robo a Dios que la resignación y el alivio llegue pronto a sus almas y que en mí siempre encontrarán a alguien con quien contar. Por último, solo me permito recordarles que cuando alguien no se despide, nunca se va a dar todo y que mientras llevemos sus recuerdos en nuestros corazones, seguirán siempre con nosotros. Dios los bendiga. Ahí está el mensaje, Roberto. Habla finalmente, vamos, el hecho de que no haya asistido a la presidencia municipal, que es su responsabilidad laboral, pero sí a la misa, bueno, es ya una señal finalmente de la cercanía que tenía con ellos. Y el mensaje, pues no hace más que confirmar, pues ya el contacto, pues prácticamente familiar que ya tenía, sobre todo con la familia de Gerardo Castañeda, ¿no? Así es, así es, Javier. Esa referencia es muy precisa, ¿no? Te digo, y esto no es de tiempo reciente, sino de tiempo remoto. Y como tú precisas, los dos empleados municipales, por efectos de nómina y de la residencia laboral, pues tenían un nombramiento, ¿no? Pero sus funciones específicas eran el acompañamiento del actor alcalde. Así es. Ahora bien, más allá entonces de la información que nos fluye de este acercamiento que tenía alcalde con sus dos colaboradores, ¿cuáles las acciones gubernamentales que hemos observado? Roberto, pues ayer nos comentabas, evidentemente que hubo una reacción policiaca después de estos hechos, ¿cómo se encuentra la circulación y los operativos policiales en este momento? Pues mira, Javier, desde el día de los hechos, por la noche, el martes temprano todo el día y ayer miércoles, se han estado observando en diferentes puntos estratégicos de la carretera Dolores Hidalgo San Miguel o San Miguel Dolores, en ciertos puntos donde hay una confluencia de puntos turísticos como balnearios o restaurantes, una serie de elementos policíacos cerca de la ciudad, elementos policíacos municipales, ya más retirado a elementos de policía del estado, e incluso en algunos momentos acompañados con elementos del ejército, Javier. Esto ha sido continuo y ha sido constante, en algunas ocasiones hacen señalamiento a un vehículo para que tenga y poder revisarlo. Pero hay un estado en esa cuestión permanente, Javier, y yo creo que todo día, hoy por la mañana, temprano, observamos que esto se incrementaba en diversos puntos, voy a repetir, sobre la carretera San Miguel Allende, Dolores Hidalgo. Correcto. La misma presidencia municipal, Roberto, cuéntanos un poco cuál es el clima que se vive ahí, este es el edificio principal, finalmente la casa municipal, y al estar involucrados funcionarios públicos, pues bueno, también se esperaría algún refuerzo de seguridad, ¿es así? ¿Cómo se respira el clima en la presidencia municipal? Precisamente el día de ayer que estuvimos, el día de ayer, allá por el día, Javier, había un clima plenamente de hermetismo, sí también de cierta consternación, dada que los jóvenes de empleos municipales se hagan conocidos, y una constante nerviosismo en poder brindar cualquier tipo de información sobre el caso perquiso. O sea, todo el mundo se negaba, incluso pudimos acudir a la Secretaría de Seguridad Pública municipal, este, para poder escuchar una versión propia, para saber qué acciones habían realizado la policía preventiva en el lugar, el día de los hechos. De igual manera, de una manera hermetica, cerrada, no nos pudieron, este, atender, y solamente se concretaron a contestar que lo que ellos habían dicho ya estaba dado por medio de policías oficiales, tanto del municipio como la propia Secretaría de Seguridad Pública, Javier. ¿No se reforzó la seguridad en la propia presidencia municipal? Este, sí se ve, o sea, se ve una, mira, para precisar, y la gente que nos escucha, el edificio de presidencia municipal, el actual edificio administrativo de presidencia municipal está sobre la talidad a Querétaro, y sobre él mismo, a un lado adyacente, se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública municipal, este, acordonada, y claro, con la evidencia de diversas patrullas, y sobre la puerta hacia la entrada del edificio de Secretaría de Seguridad Pública, este, cercado, y un agente atendiendo sobre lo que requiere. Entonces, es que se ve un refuerzo de vigilancia, un refuerzo de seguridad en la propia Secretaría de Seguridad Pública municipal, Javier. Correcto. Ahora bien, este, hay que ir a la voz ciudadana, Roberto, este, los ciudadanos de San Miguel de Allende acostumbrados a un cierto clima de tranquilidad, en el que, pues bueno, más allá de lo que ocurra alrededor del estado de Guanajuato, San Miguel de alguna manera sí se respira una cierta tranquilidad, pero esta vez se irrumpe por hechos realmente muy exórdidos, este, recordamos algunos casos como la detención de Beltrán Leiva en un restaurante en 2014, está el hecho también de ampliación cieneguita, este, este, fue un hecho donde asesinaron a tres niños, este, después de un operativo policial en una finca en la comunidad de ampliación cieneguita, este, algunas ejecuciones también, este, que han ocurrido en la misma zona urbana, y de pronto este hecho, como el del balneario, pues, vamos, yo creo que de alguna manera nos damos cuenta de que San Miguel de Allende, si bien puede estar tranquilo, este, también está expuesto, ¿no?, a hechos delincuenciales de alto impacto como este. La gente te expresó su preocupación, Roberto. Sí, definitivamente es eso, es una preocupación en diversos ámbitos y en diversas tarifas, Javier. En primer lugar, sobre todo, la preocupación latente de que cualquier hecho pueda ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que pudieran ser afectados, ¿no?, eso es importante en primer término, es decir, que no se sienten seguros ante la eventualidad de cualquier hecho violento. En segundo término, nos mencionaron y precisaron también que la falta de información, la falta de información precisa que pudiera coadyuvar a que el ciudadano pudiera estar prevenido o pudiera también participar en las tareas de seguridad. Ellos refieren que diversos hechos, como tú lo mencionaste, que están siendo connotados, que se han quedado encerrados sin más información precisa. La autoridad, tanto municipal como estatal, da una versión, pero nunca se más se ha corroborado o a qué final llegó o qué sucedió, si se lograron capturar los responsables, quién más estuvo incidiendo. Así es. Entonces, esos dos puntos, ¿no?, para poder coadyuvar también a la seguridad ciudadana. San Miguel de Allende, los ciudadanos expresan también que la policía preventiva municipal de San Miguel de Allende necesita estar más en contacto con la ciudadanía, que ellos podrían también ser parte de estas acciones de prevención, de cuidado, pero que no hay esa vinculación de la policía con la ciudadanía, Javier, en términos federales. Correcto. Tienes un amplio sondeo que realizaste el día de ayer por la tarde, imágenes de Juan José Plasencia. Si te parece, vamos a escuchar algunas de las opiniones que se vertieron ayer y que ayer tuviste la oportunidad de recoger ahí en el centro de San Miguel de Allende. ¿No llegas, Javier? Vamos a escucharlos. Tienes un amplio sondeo que realizaste el día de ayer, imágenes de Juan José Plasencia. Es complicado, ya no se siente siquiera. Parece que vamos a escuchar algunas de las opiniones. Muy mala. Se han matado gente, ya no hay seguridad en la noche. En sí, yo siento que está más o menos... Ahí en el centro de San Miguel. Pero con algunas fallas. Ajá. En el estado sí no está muy bien, en general. Hubo 300 y pico de muertos, no más en el mes detrás. Sí, claro. Sí, claro. No lo hacen ver que está todo bien, de algún modo u otro. ¿No realmente es decir, la pregunta es que se falta seguridad y si lo que falta va a estar más o menos? Sí, pues yo creo que sí, porque casi ya antes sí veía mucha... Cuando yo estaba más chavo veía más policía, la verdad. Y ahorita ya casi no veo... Bueno, del lado yo vivo para... Del lado norte, es decir, la privacidad, ¿no? Y pues ya casi no veo policías como antes. Antes sí veía mucho, hasta de a tres patrullas. Ahorita sí veía mucho. La verdad casi... Si van es por reporte, ya no vas como que... Ahorita ya que es nada. A dar los rondines de la turina ni nada, ya. Bueno, yo creo que como en todo el país, porque propiamente... No es específicamente en San Miguel, es... Yo creo que en todo el país está en situación, pero ni más ni menos. Sí, porque me contaba mi abuelo que antes no había tanta violencia ni tanto robo. Y ahorita específicamente se está descontrolando la situación. Hoy en día en San Miguel, no... Ni más ni menos. Estamos cada vez... Por ahí tuvimos una falla de origen, Roberto. Por ahí tuvimos un problema con el audio. Vamos a reponerlo. Y vamos a volverlo a escuchar. Si te parece, por favor, me das un segundo. Porque es importante escuchar finalmente lo que dice la gente. Roberto, hay una... Hay una percepción también concreta que hay sobre la propia policía municipal. Hablan también de que hay cierto acoso policial de su parte, ¿no? Sí, hay... La opinión de la profesionalización de la policía, la prepotencia con la que actúan. Volvemos a incidir sobre esa falta de acercamiento, ¿no? Esa falta de contacto con la ciudadanía. Se refieren también que regularmente, precisamente en San Miguel de Allende, se nota una gran vigilancia, una gran conglomeración de elementos policíacos. En el área del centro, en el área de puntos turísticos, más en colonias extrañas o más alejadas del centro, precisamente en la periferia. Es donde se anuncia de esta falta de acercamiento policíaca, Javier. Correcto. Roberto, ya tenemos por aquí el sondeo listo. Ahora sí vamos a escucharlo, ¿te parece? Perfecto, muy bien. ¿Es complicada la seguridad en San Miguel de Allende? No, es que complicada, ya no se siente seguro. Muy mala. Se han matado gente, ya no hay seguridad en la noche. En sí, yo siento que está más o menos bien actualmente, ¿verdad? Pero con algunas fallas en el estado, sí no está muy bien en general, ¿verdad? Hubo trescientos y pico de muertos nomás en el mes de marzo, asesinados, ¿verdad? Nos lo hacen ver que está todo bien, de algún modo u otro. Entonces, realmente, la pregunta es que si falta seguridad, yo siento que falta bastante seguridad. Sí, pues yo creo que sí, porque casi ya antes sí veía mucha, cuando yo estaba más chavo, veía más policía, la verdad. Y ahorita ya casi no veo, bueno, del lado yo vivo para, del lado norte de San Miguel. Y pues ya casi no veo policías como antes, antes sí veía mucho, hasta de a tres patrullas. Ahorita, la verdad, casi, si van es por reporte, ya no van como que a dar sus rondines de rutina ni nada ya. Bueno, yo creo que como en todo el país, porque propiamente no es específicamente en San Miguel, es yo creo que en todo el país está esta situación, pero ni más ni menos. Sí, porque me contaba mi abuelo que antes no había tanta violencia ni tanto robo, y ahorita sí se está descontrolando la situación. Hoy en día en San Miguel de Allende estamos cada vez teniendo experiencias de inseguridad. Parece ser que se menciona mucho, o sea, el tema de seguridad, qué vamos a hacer con la seguridad. Lamentamos lo que está pasando con la seguridad, pero para mí eso de estar solamente preocupados o de estar solamente mencionando el tema de su seguridad, pues no es suficiente. Eso de estar preocupados nos hace como tener obstáculos para no actuar en lo que realmente está pasando en San Miguel de Allende y en los alrededores. No escuchamos mucho tampoco de la municipalidad, no nos mantienen al tanto de la información de qué pasó, por ejemplo, con esos niños que mataron allá en Salida Dolores, por ejemplo. Pues ahí se quedó el tema, dijeron que era culpable el señor, no le creyeron a la señora, la mamá de los niños, quien estuvo ahí. Y esto está sucediendo mucho, como que se desvía mucho la información y no le dan valor a los testigos, a los testigos verdaderos. No se le da secuencia, no se hacen investigaciones más profundas. ¿Qué hechos violentos últimamente han ceñido sobre San Miguel? ¿Conoce algunos? Hubo un secuestro del cual el tema no se tocó muy a fondo por las noticias de aquí de San Miguel. También, entonces, como que quieren que se esté maquillado. ¿El hecho? El hecho. Hace no sé cuántos días secuestraron a no sé quién, allá por el balneario no sé cuál. Y pues esas son cosas que a lo mejor no se deben de permitir en ningún lugar del mundo, ¿no? Sí, claro. Son cosas que pasan. Acaba de haber las balaceras, hay tres muertos aquí en la salida a Dolores, frente a un balneario que está ahí por ahí, el escondido place que le llaman, hubo tres muertos y eso. ¿Consideras que las autoridades no han estado haciendo bien su trabajo en el material de seguridad? No, porque su propotencia es muy mala. Entonces, no respetan las reglas de los ciudadanos, los derechos que tienen más que nada. Entonces, yo estoy en desacuerdo con esto, yo el maltrato. Pues lo mismo, como no sabemos ni qué, ni información se nos da, ni nada, no sabemos. O sea, ¿no se puede calificar algo que se desconoce? Se desconoce. Yo nunca he tenido la necesidad de hablar a la policía. A lo mejor no puedo responder si son muy eficaces, pero lo que yo noto en ocasiones es que son muy abusivos. En ciertas situaciones uno solamente va caminando y hasta te sientes hostigado por la policía, siendo que eres un ciudadano. El problema que le veo es que al estar ya todos involucrados, no reportan la gente. O coluden unos a otros. Aquí yo creo que todavía estamos a tiempo, pero la gente es muy miedosa. ¿A poco crees que no se dan cuenta en las comunidades o algo? Oye, aquí hay, no había y ahora están tres camionetas y pelados ahí. No, nunca. ¿Por qué consideras que no es así? No lo sé, a lo mejor y no se lo toman en serio. Tenemos una base militar, la cual creo que no es necesaria para un pueblo de esta magnitud. San Miguel de Allende es muy pequeño como para tener este tipo de sujetos, ¿no? De personalidades como el militar o policías enmascarados a los cuales no les podemos ver la cara o acercarnos a ellos para pedir que nos ayuden, ¿no? Que nos apoyen. ¿Pero considera que estos hechos son recientes últimamente, San Miguel, de unos 110 años? No, desde que entró el presidente. ¿Desde esta actual administración se ha aceptado? Bueno, desde que estaba Mauricio Trejo, pero creo que había un poquito más de control. Y ahora que está este presidente, obviamente se notó más. Yo no sé si la capacidad del presidente no es la suficiente. Ahí está, Roberto, un poco del sondeo que realizaste el día de ayer. Muy interesante escuchar las voces de los ciudadanos. Un sanmiguelense que, pues yo creo que de manera muy particular, son gente que tiende a informarse. Vamos, no es un ciudadano que sea apático ante lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Así es, Javier. No, la ciudadanía de San Miguel Allende, los habitantes en general, son gente que está pendiente de los acontecimientos y opina y señala y actúa también, Javier. Es una ciudad muy activa, San Miguel Allende. Así es. Pues bueno, ahí están las muestras, Roberto. Vamos a seguir muy pegados al caso de este secuestro, este acto en el balneario, donde todavía quedan muchas dudas sobre lo que ocurrió, sobre la identidad y la dimensión de que esto ocupa, porque evidentemente es algo que sí conmocionó a la opinión pública de San Miguel Allende. Seguiremos entonces al tanto, Roberto, ¿te parece? Me parece bien, Javier, estamos al pendiente. Bien, Roberto Gutiérrez, muchas gracias. Ahí está nuestro compañero corresponsal en San Miguel Allende, dándole seguimiento a este asunto. Bueno, importante también llevarle a ustedes el pulso de las cosas hasta este momento. Vamos a mensajes.